Hoy ha sido un día realmente histórico para Salto. Primero, la mesa de anestesia. Tanto tiempo deseada, conseguimos la mesa de anestesia que la que teníamos en el hospital estaba obsoleta. Y segundo, el broche de oro fue tenerlo a Carly Bianco en representación de nuestro querido gobernador e inaugurar esto, que es una maravilla. Es muy lindo, quedó muy lindo. Vamos a seguir ampliando porque Carly se ha comprometido que sigamos ampliando esto con tres carreras en marcha y estamos contentos. ¿Qué le podemos decir si cada vez que ha venido Carly, que ha venido Axel, que han venido... Bueno, no está en este momento Bratinelli, que estaba por acá, pero vienen para dar las buenas noticias. Realmente, más no puedo pedir. Hoy es un día de mucha satisfacción. No solo es importante el programa en sí mismo, el programa Puentes, que ya inauguramos 17 centros universitarios en toda la provincia, que estamos construyendo otros 18, que estamos enviando carreras a 51 municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. Si no, es fundamental que haya un intendente que esté dispuesto a trabajar. Porque en otros distritos lo que ha pasado es que nosotros hemos puesto a disposición el programa Puentes. Yo vengo de Arrecife, justamente, que le pusimos a disposición el programa Puentes, pero no presentaron proyectos, no lo ejecutaron. Estuve reunido, desayunando, con cerca de 20 chicos de estudiantes universitarios, algunos de otros, que se tienen que ir a otros distritos para poder estudiar y muchos estudiantes secundarios, y nos decían que lástima que empezaron en conjunto Colón, Salto y Arrecife, si Colón y Salto ya tienen su centro universitario, que inauguramos ayer el de Colón, que estamos inaugurando hoy el de Salto, y el de Arrecife no. Eso tiene que ver con que el municipio no le dio prioridad al programa. Pero bueno, nosotros ya, como decía el intendente, como decía el Curita, ya estamos inaugurando este centro y en el mismo acto de inauguración, ya le estamos avisando que va a contar con el apoyo de la Provincia de Buenos Aires para seguir ampliándolo, porque nosotros queremos traer más carreras universitarias. Nosotros queremos que el desarrollo del municipio, que el desarrollo de la Provincia de Buenos Aires y que el desarrollo nacional tiene que ver fundamentalmente con las posibilidades que tiene la población de estudiar, de hacer desarrollos científicos, de conocimiento tecnológico aplicable a la producción. Lo que no se entiende es que haya otros signos políticos que estén en contra de las universidades, que les moleste que haya muchas universidades, que no estén de acuerdo en que haya centros universitarios en el interior de la provincia. Yo no sé qué proyecto de país tienen. El nuestro es muy claro, es muy claro. El proyecto de país de nuestras fuerzas políticas es muy claro, es un proyecto productivo, es un proyecto generador de empleo, es un proyecto generador de conocimiento científico, conocimiento productivo, de educación superior. Eso es las formas en que los países se hacen más prósperos, las sociedades se hacen más dignas. Trabajando y estudiando, no hay mucho secreto. Cuando yo era adolescente, mi papá me dijo, vos tenés que trabajar y estudiar. Y no me parecía mal, me parecía perfecto. Y los pibes hoy te dicen, cuando uno les pregunta, ¿ustedes qué quieren del gobierno? Que nos des trabajo y que nos des estudio. Bueno, no hay mucha ciencia. En los países que se desarrollaron es porque estudiaron y trabajaron. ¿Cuáles son las carreras que se van a cursar acá primariamente? Primero, se va a hacer el CBC. La UTN tiene una carrera que me... Tecnica en moldes y dispositivos, moldes, matrices y dispositivos. Hay un estudio de mercado, para eso se consultó a las distintas empresas de salto, sobre todo Bagley, que estaba muy interesado en esto. Se consultó a Frigorífico la Anónima y algunas empresas más de salto, que son líderes en el mercado nacional y algunas en el mercado mundial, que propusieron ellos las carreras que realmente estaban acordes a las circunstancias, siempre apuntando a lo que está diciendo Carle, que es a la producción. Este programa Puentes siempre estuvo orientado no solo a multiplicar en abstracto, digamos, la educación universitaria en la provincia, sino en concreto en sectores y en distritos que necesitaban determinadas capacidades. Sabemos que en los últimos años ha habido sectores de la producción que han crecido muy dinámicamente y que muchas veces demandan perfiles laborales que no encuentran, sobre todo en distritos del interior. La idea es trabajar justamente con cada municipio para que ellos mismos nos indiquen, bueno, acá falta tal perfil, acá falta cual otro perfil, que siempre está vinculado con el aparato productivo local y nosotros después trabajamos con las universidades que tienen asiento en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hay 23 universidades nacionales con sede, con asiento en la provincia y dos universidades provinciales. Nosotros estamos trabajando con todas, hicimos un diagnóstico, un mapeo de todas las carreras que hay y sobre la base de los requerimientos de los municipios para financiar carreras por parte de la provincia, nosotros vamos a buscar esa universidad nacional y firmamos un convenio. La universidad nacional envía a los docentes, la provincia le paga los salarios, le paga los viáticos y el municipio pone el lugar para dar los cursos. En los casos en que no había, nosotros también dábamos un subsidio al municipio para que pueda construir y bueno, este es el compromiso que hoy traemos acá nuevamente. ¿Cuál sería el mensaje para los chicos? Usted dice que muchos chicos piden trabajo y piden educación. Para los chicos que hay muchos en la sociedad que no tienen esa vista al futuro, ¿cuál sería su mensaje? No, yo no coincido. Yo creo que sí, todos los chicos quieren educación y que todos los chicos quieren trabajo, por lo menos la grandísima mayoría, porque eso es lo que uno ve y experimenta. Muchas veces esos chicos que no pueden estudiar y no pueden trabajar, lo hacen porque no tienen la posibilidad, porque no tienen la oportunidad, porque les ha tocado criarse en un contexto desfavorable, de mucha exclusión, quizá de mucha marginalidad, pero ellos no son los culpables de esa situación. La sociedad en su conjunto ha determinado que bueno, nosotros tendremos que hacer nuestra autocrítica como clase política, nosotros la hacemos permanentemente, pero nosotros sabemos que dado ese diagnóstico, dado ese contexto, trabajamos para mejorar esa situación. Y sabemos además, somos muy conscientes que esas situaciones de marginalidad, de exclusión, de falta de oportunidades para trabajar y para estudiar de muchos chicos y muchas chicas, no la soluciona el mercado solamente, y sobre todo en determinados lugares, que sin mayor presencia del Estado es muy difícil. Ahora, nosotros estamos a favor de eso, sabemos que hace falta un montón, un montón más de lo que se hizo, pero tenemos un camino de trabajo que es una presencia del Estado cada vez más fuerte, cada vez mayor, sobre todo en esas situaciones tan vulnerables. Ahora, hay otras fuerzas políticas que dicen que hay que tener menos Estado, la educación pública se tiene que transformar en privada, la salud pública se tiene que transformar en privada, vienen con la motosierra, vienen con la dinamita, y eso no soluciona ninguno de esos problemas, no los soluciona, los empeora, los agrava. Digo, yo no entiendo cómo alguien va a lograr que aquellos pibes que no tienen oportunidades de trabajo y de estudio, retirando al Estado de sus barrios, retirando al Estado de los municipios, logren mejorar sus oportunidades, me parece que es exactamente al contrario. Por lo tanto, la visión nuestra es que la población, ahora que viene la época de emitir el voto, tenga conciencia plena de estas cuestiones, porque puede sonar a veces muy marquetinero esto, es decir, vengo con la motosierra y corto todo, y elimino todo, y en general se hace mucho hincapié en el gasto de la política. Se lo suele llamar así, no, nosotros vamos a venir con la motosierra y cortar el gasto de la política como si ese fuera el problema de subdesarrollo o de falta de desarrollo que tiene nuestro país o nuestra provincia, y es al revés, es al revés, es más Estado para nosotros. Hicimos una cuenta muy sencilla, si todos los funcionarios provinciales, desde el gobernador hasta los directores simples, pasando por los ministros, por los secretarios, por los subsecretarios, por los directores provinciales, por los directores, si todos cobraran cero, trabajaran a Don Orem, lo que ahorra el Estado provincial del presupuesto es 0,37%, o sea, menos de 1%, o sea que uno puede hacer más eficiente, eso no hay duda, se puede trabajar, se puede hacer más eficiente, ahora eso no soluciona ningún problema, realmente no soluciona ningún problema, y quiero preguntar yo, si no hay gobernador, si no hay ministro, si no hay secretario, si no hay subsecretario, si no hay directores provinciales, si no hay directores, ¿quién trabaja? ¿Quién firma los expedientes? ¿Dónde está el gasto público entonces? ¿Cuál año? Está en los trabajadores de la educación, que la provincia de Buenos Aires es el mayor empleador de toda la Argentina, los policías, los médicos, los camilleros, los auxiliares, los docentes, los docentes, eso es el gasto público, no sé qué piensan que es el gasto público, que hay una bolsa que uno se lleva a algún lugar, que la entierra, no, no, el gasto público son salarios, el grueso del gasto público de la provincia de Buenos Aires, son los salarios que se le pagan a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, porque de nuevo, volviendo a lo que planteaba antes, ¿hay problemas de educación? Claro que hay problemas de la educación, nosotros hemos, creo, avanzado muchísimo, pero hay muchísimos problemas más. Ahora, no se solucionan echando profesores, no se solucionan echando docentes, no se solucionan echando auxiliares, nosotros construimos ya, inauguramos, bueno, 17 centros universitarios y 173 nuevos edificios escolares, uno puede poner ese centro universitario así de hermoso, lo cierra con llave, o deja la puerta abierta, van a venir los alumnos, pero si no hay un docente, si no hay alguien que les abra la puerta, no funciona, uno puede construir 173 edificios escolares nuevos, secundarias, primarias, jardines de infantes, ahora, después tienen que contratar a los maestros, para que den clase, tienen que contratar a los auxiliares, para que hagan el mantenimiento, para que abren la puerta, para que cierren la puerta, cuando nos dicen, no, incorporaron un montón de trabajadores al Estado, y claro, si construiste 173 escuelas, la tenés que poner de plantel docente, si compraste 4.500 patrulleros, tenés que ponerlo policía arriba, si hiciste 143, siento sanción primaria a la salud, después los municipios tienen que poner la gente, los médicos, los auxiliares que trabajen ahí, claro, cuando el Estado da más servicios, cuando el Estado asegura más derechos, sí, claro, se necesita mayor personal, y de hecho, cuando uno mira todas las comparaciones internacionales, y con otras provincias de la Argentina, el Estado bonaerense, no tiene un promedio alto, respecto del promedio nacional, y del promedio del mundo, no, yo digo que faltan muchas veces, más trabajadores estatales, más capacitados, más formados, etcétera, y bueno, ese es el camino que nosotros queremos recorrer. Yo creo que el broche de oro es todo lo que ha hecho Axel en Salto, esto es lo que educativamente hemos inaugurado alguna escuela con Axel también, pero en otra cuestión, estamos haciendo una ruta que había sido negada en una época, que es importante también, 500 cuadros de asfalto, que es importante también, 143 viviendas, que son importantes también, y que estamos al borde de sortear e inaugurar, o sortear y adjudicar 60 viviendas más, 60 se adjudicamos, es decir que, todo lo que, todos son broches de oro, son todos momentos cúlmines y momentos importantes, que uno se siente útil para la comunidad, dando todo lo que puede, lo que dice Carly de cómo se sienten en la provincia, me siento yo en Salto, inaugurando una cosa como esta, imaginate que son 3 universidades que van a funcionar, una cantidad de alumnos importantes, y brindando las posibilidades a aquellos que no tienen, no tienen medios económicos para ir a otro lugar, que lo puedan tener en Salto, realmente es maravilloso. Muchas gracias. Gracias.